Como de año ya como ya se mbo Y ni en ya se mbo Ni epi morir en ya se mbo Ya en ya se mbo Y con ya se mbo Molina se mbo Y ni en ya se mbo Molina se mbo Hermeno Y allá tiene no en ya se mbo Kao namba Mi yo que hubo lo hemos mostrado aquí Mi yo que hubo lo hemos hecho aquí A de acá De acá hubo lo hemos En ango mara que ya se mbo En ango mineno ya se mbo Mandule Parcao a chaco ya se mbo Neuatugo da la que ya se mbo Neuatugo da la que ya se mbo Tengo nteras ya cayó un día Kamolipu corrigo ya se mbo Kamolipu corrigo ya se mbo Si poto ya corrigo ya se mbo E manite de zingo Sip na wudupá生 Ati enongime madu hongi la se mbo Jack ayyomo Molingime madu hongi la se mbo ¡Suscríbete al canal!